...y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria le ilumine hacia el paraíso. Acepta este cordero, arrastra tu cordero, y acógenos del paraíso, y en tu cielo imaginado. ¡Oh, Señor! Sacrificial lamb, you will receive our most sacred body. It begins now. Sacrificial lamb, you will receive our most sacred body. It begins now. I will receive our most sacred body. I will receive our most sacred body. It begins now. When day breaks, you two will join our covenant to share in my holy blessing forever. Forever. I will receive them. I will receive them. The lost lambs are a schedule. I will receive them. I will receive them. a ellos la salvación. Tu sufrimiento ha llegado, así como la hija de Fraunil. la hija que nos acompañó en la comunión y ahora es de nuestra sangre, de nuestra sangre. Mi discípulo creerá el pago. ¡Va ahora! Lleva a estas hijos vagrantes su salvación. Como deseas. Un estado muy alcanzado. Un saludo. Un saludo. Cómo cuido. Construye a mí. Un saludo. Un saludo. ¡Susplather! Bienvenidos, mis hijos. Yo Osmán Zadler, el presidente de nuestro señor. Cuidado a alguien que le da una mierda. ¡Foolish lambs! ¿Por qué te confundí? ¡Agrí! 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 ¡Abrándote tu cuerpo! ¡Abrándote! ¡Abrándote! ¡Abrándote la voz de nuestro señor! ¡No! ¡No! ¡Stop! ¡No! ¡Suscríbete al niño, no te resistes! ¡Pregolad a estos malditos malditos! Mi discípulo de los discípulos tendrán a ti tu... ...penas. Ahora, hijo, no te preocupes. Pregolad a tu cuerpo... ...y liberte a ti de miedo. ¡Gracias! 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 ¡Leon! ¡Gracias! 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 No hay tiempo. Bien. ¡Ada! ¡Sadler! 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 ¡Fu-fue-renege! ¡Sadler! 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 ¡Fu-fue-fue-fue-fue! ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy cansado de tu mierda. Finalmente, a look that suits you, Sadler. A monster in and out. Still, I need to cut this date short. It's not me. It's you. Use this! I'll give you a holy body. Oh, I'll give her. Uh-oh. Uh-oh. Uh-oh! Aw, ofro Drys. Oh, you're... Ugh... Gracias por ver el video.